Yo el que conocí fue a una persona que estuvo muy cuestionada, al maestro Amor. Mirá, yo pertenezco a una escuela filosófica pitagórica. Pitágora, no te voy a hablar sobre Pitágora, pero Pitágora sabemos que estaba, existió 500 años antes de Cristo, era filósofo, músico, matemático. Y lo que nos enseña o nos viene a enseñar ahora es las virtudes del alma. Solidaridad, responsabilidad, honestidad, paciencia, tolerancia, etc. Que la que lo engloba a todas es una que es el amor. Bueno, yo hago yoga también, tomo clases de yoga, hago pilates, pero meditación. Lo que yo pienso va más allá incluso de toda religión. Cuando yo estaba en la iglesia católica me enseñaban que el sufrimiento era lo único que valía. Incluso, no sé, se las eran. Yo respeto todo, no quiero criticar nada. Si yo hago algo malo, con mala intención, también me va a regresar por la ley del círculo. Porque la energía es rotativa. Toda esa positividad que vos le pongas a la acción es la que se va a acumplar. Porque Pitágora decía que el inicio es la mitad del todo. O sea, si vos iniciás bien tu día, no te va a pasar nada negativo. Es muy difícil que te pase algo negativo. ¿Pudiste conocer a esas personas que vos hablás, a algunos de esos gurúes, maestros que hay en la Argentina? ¿Pudiste conocer alguno? Yo el que conocí fue a una persona que estuvo muy cuestionada, al maestro Amor. Esa persona la conocí a través de un arte marcial. Creo que también es una persona que tiene una conciencia elevada. Toda persona que hace el bien, para mí merece ser escuchada. Merece ser analizada. Merece tomar conciencia de ese ser. Y esta es una de esas personas. ¿Nuestro Amor lo conociste allá? Sí, lo conocí una vez que vino acá a dar unas charlas a empresarios. ¿Ya hasta conocés algún Ayeram de él? ¿En donde él trabaja más en el norte? Sí, conocí el Azran de Catamarca. Conocí el Azran de Catamarca, donde tuve testimonios de personas que realmente había sacado mucha gente de la droga. Había sacado mucha gente de la prostitución, droga, suicidios, o sea, tentativas de suicidio. Yo hablé con la gente y también hablé con él. Me pareció una persona muy interesante. ¿Por qué crees que se lo cuestionó tanto? Y porque generalmente a los gurúes que no tienen esposas, que no tienen, si son hombres, no tienen mujeres, también a Saibaba se lo cuestionó muchísimas veces, se lo denunció por, no sé si pedofilia o por abusos sexuales y estas cosas. Pero bueno, la maldad existe en todos lados, o sea, que para mí no es algo anormal que esto ocurra. Creo que sí, creo que sí, que hubo un armado y una causa penal, sí. Y esto que decíamos de la negatividad también quizás a veces en los gobernantes, se vio que el kirchnerismo es como muy confrontativo, necesite enemigos, tiene un mensaje de amigos. ¿Crees que esa negatividad también de los gobernantes no ha seguido en la ciudad? Pero por supuesto, lo de arriba baja, lo de arriba baja, es así. Yo lo veo últimamente, ha cambiado la situación, no hay agresividad. Es importante, se está hablando de amor, se está hablando de paz, se está hablando de mejor trato, eso me parece fabuloso. Yo creo que hay un cambio, desde lo que yo veo en televisión, vos me hablaste del gobierno. Yo creo que hay un cambio en el gobierno, me parece muy positivo. Yo creo que a Cristina después de la ida de su esposo, yo la he visto como otro ser. Veo que a Cristina su intención es amor, es lo que yo siento, más allá no sé.